Buen día familia, gusto en saludarlos, esto es Come con Mr. E13, yo soy Mr. E13, esta es mi cocina, este es mi canal, gusto en saludarlos nuevamente, si nos pueden seguir también por la cuenta de Instagram Pierinas 2016, les estaríamos eternamente agradecidos, pero bueno, que vamos a hacer hoy, vamos a cocinar una salsa bechamel, como se hace una salsa bechamel sin grumos, les voy a dar un truco que es excelente, no les va a traer problemas, no les va a salir ningún tipo de brumos y van a poder usarlas para su lasaña, para sus pastas, es una salsa que bueno, que todos conocemos y que está muy, muy, pero muy rica, sin muchos preámbulos, vamos al lío, que es lo que lleva, cual es su receta, su receta sencilla, las voy a decir aquí y ahora se las voy a mostrar, son 90 gramos de mantequilla, 90 gramos, de harina de trigo, un litro de leche, sal, pimienta y nuez moscada, no llega mayor truco, lo vamos a ver paso a paso, quédense hasta el final, aquí como les decía, el primer paso siempre es hacer el mise en place para todo lo que vayamos a cocinar y el mise en place para el bechamel son, 90 gramos de harina de trigo, un litro de leche, 90 gramos de mantequilla, sal, pimienta y nuez moscada, ahora vamos al siguiente paso, siguiente paso que es vertir la mantequilla sobre la olla, la vamos cocinando, la vamos calentando, que se vaya disolviendo, tiene que ser a fuego lento, no queremos que la mantequilla se nos queme, tiene que ser un proceso a fuego lento, para luego incorporar, el siguiente paso que es incorporar la harina de trigo, bien familia, hemos incorporado la harina de trigo y estamos removiendo, removiendo con la mantequilla que se ha disuelto y tenemos que ahora incorporarlo, poco a poco que se vaya incorporando, se vaya haciendo en la mezcla, esto lo llamamos rus, esta es la técnica, es el rus, que es el paso que les había comentado, luego viene el paso siguiente, que es la incorporación del litro de leche, que lo vamos a hacer de un truco, que lo van a aprender y que les va a quedar de maravillas, sin grumos, esta salsa bechamel, bueno familia, aquí como pueden ver estoy terminando de hacer el rus, ven en los fogones, dos ollas, una contiene el rus que hemos elaborado y la otra contiene la leche, la leche se está calentando, una vez que esté caliente la hemos incorporado a nuestro rus para ir haciendo nuestra bechamel, ese es el truco, nada de estar poniendo, colocando, vertiendo poco a poco la leche, y va a ir batiendo, no, 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 lo vamos a calentar la leche y la vamos a incorporar inmediatamente sobre nuestro rus y vamos a ir removiendo, vamos a ir batiendo durante 5 minutos con nuestro globo, con nuestro removedor, con nuestro batidor, como ustedes lo quieran llamar, el rus está listo, y como les dije, voy a incorporar la leche que está caliente, no está hirviendo, no podemos dejar que la leche hierva, si la leche hierva, hemos perdido el truco, tiene que estar, es caliente, ya está caliente, le vamos a incorporar a nuestro rus y bueno, nada, a remover durante 5 minutos, poco a poco, porque está caliente y no queremos quemarnos, vale, muy bien, ahora al lío, a remover, sin parar, para incorporar la leche a nuestro rus y ahora a remover y a remover, para que vaya agarrando la consistencia de nuestra bechamel, en unos minutos estará lista, primero agregaremos la sal, luego agregaremos la nuez moscada, y luego pimientaremos nuestra bechamel, bueno familia, en este punto ya he espesado más o menos, ya está agarrando la consistencia que nosotros queremos, y es aquí donde le vamos a agregar la nuez moscada, previamente le hemos agregado la sal, le hemos agregado una cucharita de sal, verdad, después de estar 2 minutos removiendo, y ahora agregaremos la nuez moscada, una vez que ya está, mira, agarrando el espersor, la consistencia que nosotros queremos para nuestra salsa bechamel, aquí en el siguiente punto donde estamos, ya van viendo que tiene la consistencia, eso que ven, le acabo de agregar la nuez moscada, previamente también le había agregado una cucharadita de sal, después de estar 2 removiendo, aproximadamente unos 2 minutos, le he incorporado una cucharada de sal, y ahora como unos 4 minutos, 2 minutos después, le he incorporado la nuez moscada, porque ya la bechamel está comiendo la consistencia, esos son los siguientes pasos, bien, hemos conseguido que nuestra bechamel tenga la consistencia que deseábamos, como pueden ver, está espesita, lista ya para servir, pero antes vamos a remover un poquito más, porque le voy a agregar la pimienta negra, lo que ven es la pimienta negra, que es el último ingrediente que le vamos a incorporar a nuestra bechamel, y vamos a hacer que se integre a nuestra salsa, que tiene la consistencia, tiene el sabor, hemos hecho todo el procedimiento, como pueden observar, no les he engañado, no tiene grumitos, la bechamel sin truco, sin truco, no, si tiene su truco, recuerden calentar la leche e incorporarla, no dejarla hervir e incorporarla al proceso del roots, ese es el truco, esta es la bechamel, si les gusta denle like, suscríbanse al canal, buen provecho familia.